La cuenta de la duquesa de sus ex se ha reactivado después de que fuera dada de baja en 2017. Megan Markle is back. A Instagram, se entiende. La reactivación ha durado apenas unos minutos, pero las alarmas se han disparado. ¿Volví a la ex actriz al maravilloso mundo paralelo? Sí, pero no. Leer más. Algo pasa con Megan Markle. Spoiler. Y no es bueno, después de que la protagonista de su ex comenzara su relación con el príncipe Harry, sus redes sociales se dieron de baja. Ella, que había sido una activista de causas feministas y animalistas, además de utilizar el mundo online para promocionar sus trabajos en el cine y sus pinitos en el mundo de la moda. Protocolo obligaba. Tenía que decir adiós al escaparate más grande jamás creado. Sin embargo, un año y medio después de que cerrara también su blog de TikTok, su cuenta de Instagram, se reactivó misteriosamente dejando ver la cuenta de Megan. Las conjeturas sobre la posible vuelta de la duquesa a las redes se dispararon desde el mismo momento en el que el click se puso en color azul. Sabido es que la nuera de la reina Isabel echa mucho de menos poder expresarse libremente en las redes sociales. Sobre todo para desmentir y explicar en sus propias palabras algunas de las acusaciones a las que se ha visto sometida en los últimos meses y así lo comentado con la gente que la rodea. Leer más. La gran galardonada de la noche y la actriz Rosamund Piquet, conocida por la película Gonnegel. Después de posar para la foto, Megan debió de pensar que tal vez a su suegra no le iba a gustar mucho. La foto fue retirada pero no pudo impedir que otras cuentas, como esta que sigue su trayectoria, se hicieran eco de ella. Seguiremos atentos a los movimientos de la cuenta de Megan. Finalmente la organización optó por esta imagen más convencional. Como dicen por el norte, one ever knows.